Acá viene Nacional por derecha, la pelota llega para Pereiro, Gastón recorta hacia adentro y se prepara para el zurdazo, la sirve linda y pasada por acá, está solo, 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 penal, 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 penal sobre Fagundes. Qué bien la hizo Franco, pero apareció Pereiro, Diego, y esa es la mejor noticia para el hincha de Nacional, clarificó el panorama por derecha, recortó hacia adentro, la sirvió pasada y no fue un centro. Fue un pase al pecho de Fagundes que entraba solo, gran control de Franco, y si no me equivoco fue Ignacio Rodríguez el que no se pudo detener, o Pereira, Diego, hay penal para el líder, para el Nacional. Sí, Pereiro recibió, levantó la cabecita, tenía espacio para mirar, para medir el pase perfecto, para que Fagundes le gane la espalda a Pereira, controla hacia adentro y Pereira no se puede frenar, para mí no es penal, me adelanto en la opinión, para mí Fagundes ya sabe que Pereira va a seguir por el envión, y bueno, se deja caer, para mí de ninguna manera esto es penal, acusa un golpe en el rostro que no existe, además, debería actuar el VAR y sacarle el penal Nacional. Coincido con todo lo que acaba de decir mi hermano, Seré. Totalmente de acuerdo, no digo más nada porque todo lo que dijo Diego es lo que yo acabo de ver. A ver, quiero ser claro en una cosa, si yo era árbitro y estaba en el VAR, por ejemplo, ayer no pitaba penal a favor de Peñarol en lo que fue la jugada de Cabral sobre la Quintana. Entiendo que a veces los árbitros, ante el más mínimo contacto, deciden cobrarlo. Ahora hay otra toma un poco más frontal, yo sigo pensando que no es penal, Jorge. No, en esta toma más frontal parece como que le toca la cara, ¿no? Ahí, mirá. Le toca la cara, para mí es una acción de juego, Diego, ¿qué crees que te digo? De ninguna manera puedo cobrar penal por esta situación. Bueno, parece que Fero lo va a confirmar, ¿eh? Y ya se prepara para rematar el hombre de Nacional, atención, hacia el arco del Abdomportes, ¿qué digo? Hacia el arco de las coronas, llegará Gigliotti. Como la bajó ese delantero, la dejó dormida, seguro pasó por Dormiré Colchones, hizo mi empresa, líder en descanso, Dormiré.com.uy. 14, casi 15 del primer tiempo, hay penal para Nacional, atención, que rematará el Puma Gigliotti, hacia el arco de la tribu Lascarone. Se prepara el número 9, Lentinelli se mueve en la línea de sentencia, dará la orden Férez. 0 a 0 en el parque, primera de la apertura, transmite Tuchemía por el Espectador y el Circuito Cori. Dio la orden Férez y llega Gigliotti. 0 a 0 en el parque, gol de Nacional, el Puma. Emanuel Gigliotti cambia penal por gol en el primer cuarto de hora, el bolso abre la cuenta. Nacional 1, Liverpool 0, Gigliotti, pelota de un lado, arqueo al otro. Y la verdad que lo pateó notable, Lentinelli se jugó a que se le iba a tocar suavecita al palo izquierdo, le cruzó el remate, entró bastante fuerte contra el palo, no era en este momento superioridad de Nacional. El gran pase de Pereiro y el penal así lo hicieron. En algún momento se dudó de Gigliotti pateando penales por un supuesto antecedente, jugando por Boca. Sin embargo hoy la agarró, voy yo, le pegó fuerte, esquinado, imposible para Lentinelli que fue al otro lado. Se hizo cargo el argentino del penal, la mandó a guardar y Nacional abre el partido en el parque. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el Espectador. Quiero ser claro en el... Favoreció a Lentinelli. Y acá mueve rápido Nacional, pelota en el área, Fagundes y el segundo rebotó en el camino, está el gol. Gol, Lentinelli, gol. Gol, no vale. Ah, me quedan dudas, eh. Serias dudas me quedan. La mueve en corto Nacional al tiro de esquina. Fagundes va hacia adentro, se mete en el área, quiso rematar, rebota en el camino, Montiel la empujaba, ya sin arquero. Offside, dijo el asistente. Sí, es una gran jugada de Fagundes, ¿no? Que amaca el cuerpo, que amaga, que se saca un hombre de encima y mete la pelota que rebotada llega a Montiel en el segundo palo. Y es ahí donde se genera la duda, la empuja Montiel muy suelto. Pero hay que ver la posición del ex hombre de River, a ver si definitivamente está bien o no. Anulado el gol esto. Gol, gol, gol. Confimado. Gol. Gol, gol, gol de Nacional, Montiel. Todavía no lo confirma el VAR, eh. Pero yo estoy convencido que esto va a ser. Para mí está mirando Offside de Fagundes, no de Montiel. Pero para mí no es Offside tampoco. No, para mí tampoco, pero para mí no está mirando el Offside de Montiel. No lo voy a gritar de vuelta, esperemos a ver que el VAR lo confirme. Pero el hincha de Nacional, que confía en mí, puede... Montiel está habilitado. Gol, ahora sí Montiel. Gol de Nacional, Marcos Montiel a la salida del córner. La mueve rápido el bolso, Fagundes se mete en el área. Quiso rematar, rebotó en el camino y Montiel habilitado. La termina empujando para hacer su estreno en la red rival con la casaca tricolor. Marcos Montiel en 33, dice Nacional 2, Liverpool. Y entró por una desgracia un compañero. Se había ganado el lugar en la pretemporada. Primera pelota que toca. Una linda jugada de córner. Fagundes tira, rebota, entra por atrás. Con el arco vacío la toca al fondo. Y a veces es el que tiene que dar. Porque si el Inqui le dio la chance a Jonathan y había jugado bien. Y sin embargo en la lesión lo saca del partido y entra Montiel. Y en el segundo palo encuentra esta pelota suelta para mandarla a guardar. Sin oposición nacional, sin hacer demasiado. Está dos goles arriba en el parque. Viví la emoción del fútbol. Intuye Inía por el espectador. Se quedó el fondo. Instagram, arroba, ni no muebles. Uy. De Rodríguez para Pereira. Federico por derecha. Capa con un túnel ante Alfonso Treza. Tocó al borde del área. Medina con la pelota y el centro que llega. El segundo palo donde saca, donde saca, donde saca el culo. Insiste su nino en el rebote. Apertura hacia la izquierda que llega. Vino para Zamudio. Zamudio con Cabrera. Cae, cae Zamudio. Para mí falta el colo. Deja seguir el árbitro. Insiste Cabrera y el centro pasado busca Pereira. Gana Federico. Gol. 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 De Liverpool, Pereira. Gran envío de Cabrera. El segundo palo. Federico saltó por sobre Treza. Y la dirección que le da el cabezazo es espectacular. Porque el balón cobra altura y se mete con enorme precisión por encima de Rochette en el segundo palo. Liverpool se pone en partido. 44 del complemento. Pereira dice que gana Nacional. Pero ahora 2 a 1. Un centro pasado al segundo palo. Le gana por arriba a Pereira. A Treza. La pelota va hacia el otro palo donde estaba Rochette. Vuela el arquero. Mete. Mano cambiada. No llega. Está en partido Liverpool. Va a haber 5 o 6 por lo menos minutos de descuento. Y habitualmente el lateral mete el centro y el nuevo es el gol. Acá fue al revés. Michael Cabrera tira el centro pasado. Y Federico Pereira la pone de cabeza con un salto tremendo para superar a Rochette. Y devolverle la esperanza al Liverpool. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Y yo me quedé pensando.